Temen que algo suceda con su vida. Lo dicen porque sus tratamientos han sido suspendidos ante la falta de insumos médicos para realizar una hemodiálisis. El reclamo puntual es que no se les hace el pago desde parte del Ministerio de Salud Pública y también desde el IES a las clínicas que realizan la hemodiálisis, en específico en la clínica de Alilife desde el mes de diciembre. Entonces, hasta el día lunes tenían insumos. Esto obligó a Eduardo a trasladarse al Parque Calderón Centro de Cuenca para protestar. Lo hizo junto a su madre, la señora Nancy Ramón, de 56 años. Ya tengo 10 años y nunca ha pasado esto. Nos llama la atención. Primera vez que estoy pidiendo que nos ayuden. La hemodiálisis generalmente se realiza tres veces por semana. Resulta elemental porque cumple la función del riñón. La diálisis hace que les purifica la sangre y si no tienen esta purificación de sangre realmente cada vez su salud va a ir disminuyendo, su insuficiencia va bajando y vamos a llegar a un punto en el que otras enfermedades van a surgir como presiones altas. Más o menos eso es 72 horas que se puede como máximo pausar este tratamiento. Que seguramente lo sabe el gobierno nacional por información del Ministerio de Salud Pública. Pero que ya vemos, parece no importarles. Pienso que el gobierno debe tomar cartas en el asunto porque hemos colaborado, hemos servido a la sociedad. Hablo por la mía, yo he sido maestra durante muchos años. Es por eso que estoy pidiendo que se me devuelva lo que yo he aportado a la sociedad, que se me devuelva lo que he aportado al IES. Se estima que son más de mil pacientes renales en Cuenca que reciben atención en casas de salud privadas y públicas. Quienes luego de plantones, el 9 y 10 de abril, fueron escuchados por el gobernador de la SUAI. Que se va a personar por la causa y que va a hacer todas las cuestiones posibles con el Ministerio de Finanzas y con el IES y también con los directores de las clínicas para darnos alguna respuesta. Liliana Llanes, Unción Televisión.